Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como lo he dicho en varias ocasiones y he sacado algunas citas de sus libros, hoy tengo el honor de entrevistar a mi autora favorita. Me lo han preguntado en tantas entrevistas, me han dicho en tantos lugares, oye, ¿qué te gusta leer? Pues me gusta leer autoayuda, pero también novela y me gustan varios géneros. Y tu autora, y siempre sale el nombre de Luz María Doria, autora de tres libros bestsellers, La Mujer de Mis Sueños, Tu Momento Estelar y su más reciente libro, El Arte de No Quedarte con las Ganas. Una mujer que admiro no nada más por su trayectoria en el mundo editorial, en las revistas de más prestigio, trabajando con Cristina Zaralegui por mucho tiempo, sino también como esposa, como madre, como persona que verdaderamente toca la vida de quienes tenemos el honor de conocerla. Luz María Doria, te saludo con gusto, amiga, ¿cómo estás? Ay, César, tú eres mi maestro y escuchar todo eso de boca tuya es como reconfirmar que los sueños se cumplen. Cuando tú dices que yo soy tu autora favorita, yo no me lo puedo creer, me tengo que pellizcar. Y gracias por ser tan generoso, gracias por ayudarme siempre, por apoyarme, por eso eres grande, por esa humildad y esa generosidad tan grande que tienes. No, la verdad, Luz María Doria, yo te digo con el corazón y lo he dicho varias veces en este programa internacional, que no cualquiera tiene la facilidad de transmitir tanto a través de las letras. Voy a leer un párrafo del libro del arte de no quedarte con las ganas que sinceramente me has dejado pensando durante toda esta semana, porque ya lo terminé, lo disfruté el fin de semana. Dice, para muchos el estoy muy ocupada o ocupado equivale a ser muy productivo. Y dice Luz María, y lamento bajarlos de la nube, porque eso no siempre es bueno. Bueno, las personas que dicen que están muy ocupadas es quizás porque están perdiendo mucho tiempo al no saber cómo usar el tiempo en beneficio de sus propias metas. ¡Sas! No vuelvo a decir estoy muy ocupado, Luz María. Tú sabes que yo dejé de decirlo y todavía me hace trampa la frase y me quedo así con ella y digo, no lo voy a decir, porque sabemos, César, que tenemos muchas cosas que hacer, que somos activos, que queremos ser productivos, pero también sabemos que el miedo se nos cuela en la mente y buscamos esa excusa de que estamos muy ocupados para no hacer realidad ese sueño. Yo durante la pandemia, este libro es un hijo de la pandemia, valoré tanto el tiempo, he valorado tanto ese tiempo que antes, no creo que lo perdiera, porque no estaba consciente que lo estaba perdiendo, pero no lo usaba como debería usarlo. Y ahora, en este nuevo año, he tratado de aplicar todo lo que aprendí. Creo que de los tres libros que he escrito, del que más he aprendido es este, porque estudié mucho, investigué mucho, precisamente por la curiosidad que me dio cómo manejamos los hilos del tiempo ahora tan diferente a como lo manejábamos antes. Y entonces, lo que hago ahora es que soy mucho más consciente de lo que hago con el tiempo. Ya tengo tantas cosas para hacer, no lo quiero ni repetir, porque simplemente divido las cosas que tengo que hacer. No quiero ver mi agenda con 80 cosas, de las cuales voy a hacer 50 y voy a quedar extenuada. Simplemente manejo el tiempo como si fuera mi cómplice y no mi verdugo. Y lo que más hago ahora es tratar de usarlo para mi beneficio y, sobre todo, disfrutarlo. César, ¿por qué? Esa trabajadera y esa cosa, de pronto te tiras de nuevo a la cama por la noche y dices, Dios mío, ¿y yo qué? No tuve ni siquiera una hora para mí. Y de eso tampoco se vale la vida. En este Día Internacional de la Mujer, Luz María Doria, Kele, si es un mundo de hombres todavía, se lo estoy preguntando a, para mí, la productora más exitosa de Univisión, vicepresidente del programa Despierta América que se transmite en todo Estados Unidos, Sudamérica. A ver, ¿sigue siendo un mundo de hombres y donde la mujer batalla para escalar? ¿O qué contestas ante esto, Luz María Doria? Mira, en primera persona te puedo decir que a mí no me ha tocado vivirlo. Yo entro a todos los lugares sin pensar que soy mujer. Yo veo que somos seres humanos trabajando. Pero es una realidad que por el hecho de que no me haya tocado vivir a mí no quiere decir que no existe. Las mujeres todavía ganamos menos que los hombres. Las mujeres todavía tenemos que justificar muchas cosas. Tenemos incluso que justificar el dichoso balance que ustedes los hombres nunca justifican. A ningún hombre le preguntan cómo hace para balancear su vida de papá, marido y ejecutivo. En cambio, todas las ejecutivas nos preguntan cómo hace Luzma para ser mamá, esposa, hija, escribir. Yo nunca he visto que a un hombre le pregunten eso. Entonces, si hay todavía una diferencia. Yo trato, César, de no trabarme mucho ahí, porque si no cambiarlo con mi propio mensaje. Yo soy muy amiga de los hombres, y la prueba, tú y yo somos grandes amigos. He tenido grandes mentores, tengo grandes jefes y hombres que me han apoyado mucho. Pero es una realidad que quizás muchas mujeres viven. Quizás no, estoy segura que muchas mujeres viven y que sí deben a las que les pasa. O sea, si yo me entero, pongámoslo de esta manera, que un hombre que hace el mismo trabajo que yo gana más que yo, créeme que voy y peleo. Hasta ahora no me ha pasado. No te ha pasado. Ella es Luz María Doria, quédate conmigo, Luz María, porque te voy a preguntar, ¿quiénes deben de leer el arte de no quedarte con las ganas? Que lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales, lo puedes pedir en Amazon, lo venden en las librerías en todo Estados Unidos, en México. Yo te recomiendo que leas el arte de no quedarte con las ganas. Para mí, Luz María, ya lo puse como uno de mis libros que más ha tocado mi vida, porque me estoy dando cuenta que he tenido, que estoy perdiendo mucho tiempo en cosas y en personas que no valen la pena. ¿Me lo platicas después de esta pausa? Claro que sí. Sigan a Luz María Doria, arroba Luz María Doria en Instagram. Y dile que la estás escuchando aquí en El Placer de Vivir. En Facebook también. ¿Te encuentran como Luz María Doria? Sí, Luz María Doria. Una pausa, no te vayas. Estás en El Placer de Vivir Internacional. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Entrevistando a Luz María Doria, mi autora favorita, autora de tres bestsellers, ya el tercero ya de ser bestseller, acaba de salir. El arte de no quedarte con las ganas. Entonces, ¿me sigues en las redes sociales? Tú te diste cuenta que acabo de recomendar este libro. Y lo recomendé porque verdaderamente me hizo reflexionar en una frase, bueno, en muchas frases que incluye, pero hay una en especial. Que la vida es tan corta como para perder el tiempo en cosas que no son trascendentes. Y que el estar ocupado a veces, es que estoy muy ocupado, nos hace creer que verdaderamente estamos haciendo algo y no. ¿Y nosotros cuándo? Luz María Doria, ¿quiénes deberían de leer este libro? A ver, el arte de no quedarte con las ganas. El libro está dedicado a todo el que no tenga tiempo. Yo creo que somos muchos. Ya he levantado la mano aquí tres. Ajá, ajá. Y te digo una cosa, César. Sí, yo lo escribí pensando, ¿qué tal si mañana todo se acaba? O esta misma noche todo se acaba de que te quedarías con ganas. Pero creo que también es bueno preguntarnos, ¿qué tal que yo dentro de 30 años esté en ese mismo lugar y me haya cambiado mi vida? Que no haya hecho nada nuevo y me haya quedado con todas las ganas. O sea, no solamente hay que vivir pensando, ¿qué pasa si nos morimos esta noche? ¿Qué pasa si vivimos 60 años más iguales? Porque eso es lo bonito de la vida, que te da la oportunidad de tomar acción y de utilizar el tiempo a tu favor, plantearte algo, hacer un plan, crearlo y vivir tus sueños. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado con este libro, con los otros me han pasado cosas hermosas, pero este ha sido tan puntual que recibo ejemplos concretos de muchos lectores que me dicen, cerré el libro y me escribí en un curso. Cerré el libro y voy a empezar un negocio. O sea, la gente de verdad que ha empezado a tomar acción. Armando Correa, director de People, me entrevistó y me decía, Luzma, yo cerré el libro y empecé a escribir otro nuevo libro para mí. Exactamente. Entonces, qué maravilla de que el libro, es un libro que yo creo que si la mujer de mis sueños te inspiró y tu momento es que el arte desacomodó, este te invita a tomar acción inmediatamente. Luz María, yo cerré el libro y le envié mensaje a la gente que hacía mucho tiempo que no le enviaba mensajes. ¡Ay, qué belleza! Les dije cuánto los quiero, cuánto los agradezco. Y cerré el libro y me quedé con una interrogante muy grande. ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Qué es lo que quiero y con quién lo quiero vivir? ¿Y cómo lo quiero vivir? Porque este libro vale la pena que sea leído por todas las personas que verdaderamente valoramos lo que es la vida o a quienes no nos hemos dado cuenta de lo que es la vida, Luz María, porque se nos va en cosas tan simples a veces. Sí, y sabes que haciendo investigación para el libro me encontré, por ejemplo, que el mayor arrepentimiento de los moribundos, que además fue como un libro que escribió una enfermera y compiló todos esos detalles, era haber vivido la vida que otros quisieran que ellos hubieran vivido, o no la vida que ellos querían vivir. Fíjate qué triste. Imagínate nada más. Hacemos lo que otros quieren que hagamos, pero no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vivimos quejándonos, César. Cuando vienes a ver, pasas la mitad de la vida quejándote. Y yo estoy muy mala para las matemáticas, pero cuando yo leí que cuando yo tenga 60 años, voy a llevar 20 durmiendo, y que tengo 168 horas a la semana, que trabajo 40, que duermo 56, saca la cuenta cuánto tiempo sobra. Y aparte, ponle que hagas 7 de ejercicio, 7 horas de ejercicio, te salgan todavía como 65 horas. ¿Qué estás haciendo con esas horas? ¿Qué estás haciendo con esas horas que nos quedan libres después de todo ese tiempo que pasamos durmiendo, trabajando y demás? El arte de no quedarte con las ganas. Llegó la hora de ganarle al tiempo. Ese es el subtítulo. Su autora, Luz María Doria. Y termina la contraportada. Sales guapísima, Luz María. Si todo se acabara hoy, ¿de qué te quedarías con ganas? A ver, ahora le decimos al público, si todo se acabara hoy, ¿de qué te quedarías con ganas? ¿De qué te quedarías tú con ganas, César? Yo creo que de... Ah, Karen, qué buena pregunta. De escribir otro libro, de escribir un libro, una novela, de poder... Vale, empiésala. Ya, tengo que empezarla ya, porque nunca he escrito una novela. Tú sabes que yo estoy en la misma, yo tengo una novela que estaba escribiendo después de La Mujer de mi Sueño, después han salido dos libros más y no la termino, así que en eso ando. En eso estás. Hay que terminarla. Luz María, no sabes cuánto aprecio y agradezco esta entrevista que acabas de concederme, de todo corazón, gracias. Síganla en sus redes sociales, Luz María Doria, encuentren su libro en Amazon, en todas las plataformas digitales, en todas las librerías en Estados Unidos y México, se llama El Arte de No Quedarte con las Ganas. Bendiciones, Luz María, y gracias. Te quiero mucho, mucho, gracias por ser tan generoso siempre conmigo, gracias a todos, y no se queden con las ganas de nada. De nada, así, abierta la frase, no te quedes con las ganas de nada. Gracias, Luz María. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. La violencia familiar afecta el bienestar, la integridad física, psicológica, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero las cifras van en aumento, tristemente, en lugar de ir evolucionando con esta pandemia han aumentado las cifras de violencia de género. Siete de cada diez jóvenes entre 15 y 24 años de edad sufre violencia psicológica, física o sexual. Tres de cada diez se suicidan porque se sienten excluidos de la sociedad de acuerdo del Instituto Mexicano de la Juventud, esto en México. No creo que varíen mucho las cifras, ¿eh? En el noviazgo, seis por ciento ha sufrido violencia sexual de las mujeres, quince por ciento violencia física en el noviazgo y setenta y seis por ciento violencia psicológica. A ver, niñas, preciosas, hermosas, jamás permitan ningún tipo de violencia en el noviazgo. Quien te trata mal en esa etapa, no esperes milagros en el matrimonio o al vivir juntos. No quiero terminar este programa sin hacer esta pregunta. ¿Sientes que tu pareja te está controlando constantemente? ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas sospechosamente una y otra y otra vez? ¿Te ha pedido que pierdas contacto con amigos, amigas, familiares, compañeras de trabajo porque le molesta que te juntes con? ¿Te humilla, te critica en público o en privado? ¿Te ha golpeado? ¿En serio? ¿Te ha amenazado alguna vez con hacerse daño a él si lo dejas o con dañar a alguien de tu familia? No permitas ningún tipo de agresión física ni verbal. Cuidado con la gente controladora, cuidado con la gente que te inculca la cultura del miedo, cuidado con la violencia económica o patrimonial? Si te sientes triste, si sientes que no vales, que crees que no vas a salir adelante, te sientes sola, tienes miedo, la depresión, son más los momentos de tristeza que de alegrías, sientes ansiedad, depresión y te has llegado a culpar de todo lo que vives, creo que debes momento de que tomes decisiones importantes en tu vida. No permitas la violencia de ningún tipo. Soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones, por favor no olvides que el problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast historias que van contigo.